Queridos defensores, Luisa González en una entrevista dijo que los venezolanos se regresan a su país porque en Venezuela existen mejores condiciones de vida en Ecuador. Si nos preocupa a los ecuatorianos que vemos todos los días correr venezolanos por aquí, venezolanas contra... Y están corriendo, y están corriendo de vuelta a Venezuela, porque es más seguro que Ecuador. Los venezolanos, por si acaso pueblo ecuatoriano, los venezolanos están corriendo de Ecuador, tienen terror a Ecuador, se están yendo a Venezuela, ¿saben por qué? Porque Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador ahora. ¿Cómo? Sí, totalmente. Y como ustedes ya nos conocen, como somos en la defensa, fuimos en busca de sus reacciones. Veamos. Venezuela no está mejor que Ecuador, eso es... Ecuador está mucho mejor, pues claro. Por algo estamos nosotros aquí los venezolanos, pues. Pues creo que la señora no está consciente de las realidades que vivimos en nuestro país, y por eso dice este tipo de cosas, porque en realidad no estamos acá porque nuestro país está bien, sino que al contrario, estamos acá luchando por un mejor futuro, porque no es como ella piensa, pues nuestro país no está bien. Está totalmente equivocada, porque sí estamos claros que nosotros estamos emigrando a otros sitios o a otros lugares, pero no es por la delincuencia que está acá, porque nosotros venimos de un sitio donde es mucho peor la delincuencia, donde está súper avanzada, de hecho, no son mortalidades pocas, sino en masa. Sinceramente está muy, pero muy equivocada. Venezuela nunca va a estar mejor que Ecuador. Ecuador está... por lo menos ahorita que Ecuador es la delincuencia. Venezuela es Venezuela en todo su sentido. De esquina a esquina, Venezuela es Venezuela, pero nunca en la economía como está Venezuela ahorita, que todo el mundo lo sabe, que Venezuela está mal, porque eso es mentira, que los venezolanos que están para Venezuela dicen que no, que están allá bien, porque eso es mentira. Muchos se van y se regresan con las tablas en la cabeza porque no hay soluciones. El que vivió y el que vive en Venezuela sabe que la economía en Venezuela no vale absolutamente nada. De no ser así, muchos venezolanos no estuviésemos aquí ni estuviésemos emigrando a otros países.